3 pasadas de 30 segundos primera semifinal como les contaba son 3 pasadas de 30 segundos comienza Joker, finaliza Letri Style esto es libre cabros, cabras metamos fuerte ruido dale Joker ya sabes que hacer, Tuzo sueltala finaliza Letri vamos hermanos para arriba con la canta dale, 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 dale y empezamos en 3, 2, 1 yo quería la piscina, yo quería RK al nano que está acá y me trae la Letri Style oye compañero, creo que en el micro solo es un gatito que anda buscando whiskas y este no sabe como hoy día el vinilo yo lo giro porque aquí yo te traje mi estilo vintage y hoy día tu mente no la controla tu neurona hoy día van a ser las bolas del pinball y tú no puedes rapear contra mí porque este en sí creo que aquí es altruista y tú no puedes buscar ni la pista porque hoy día voy a escribir el libro del alquimista libro del alquimista, altruista pa' rimar odio yo ser altruista ya busco el bien de los demás sin esperar antes de usar palabras que no conoce debería recapacitar llego, este es el joker yo quería un rival más bueno y me trajeron a este mediocre loco, yo lo contrario digo lo odio porque yo era perquista antes de ser demonio esto, mírame que en 10 dicen loco lo contrario este es tema vea mejor y es animador igual que yo y tú solo batallando yo voy a cumplir la doble fusión pero si yo soy rojita rapeando desde chico luego vuelto un golondrín y flota la lila en la micro porque yo rapeaba con cajito tú no eres un demonio tú eres mi pobre angelito que se pasa yo llego a la plaza whatsapp whatsapp vuelvo a cbd y mbd ¿qué te pasa? oye compañero creo que aquí es la casa el cocio me dio el mieno pero te quebré la taza viene jopercito cabrón me tocaría tu style eso nunca voy los cabros andan con credencial este va a tener una que dice hermano conche tu mano esto es la verdad salgo como univo esto no puede ganar yo tengo la credencial me siento Will Smith en el freestyle todo es money black entro mi amigo tu sabes en el tap mira como te demuestro que yo tengo el silabario vos saliste del armario no soy mi pobre angelito soy un diablo millonario eso mira como cambios le sale un gallito me da lo mismo porque mira como ya yo soy de big ball no participo en ninguna red bull y tengo mas huevos que vos hay mas huevos que vos participo en una red bull pero se cayo yo no pense que me toca con el niñito para ser como el moj te faltaron los hombritos que te pasa yo te traje mi talento siente como yo te piso mi cemento tu me dices que eres los hombres de negro pero yo tengo el flash que te borra tus recuerdos tu no puedes contra mi porque yo aqui soy cristiano en el real madrid y quedo asombrado este MC porque yo soy mesurado y tu con los ojos de me suto sin cambio no 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 yo domino el momento cada vez que canto en la jugla de este evento oye joker mediocre no te cansa de que malmente pese de todo el tiempo esto cuando canto el complemento lo veo mi amigo tu sabes que lo mate yo lo berrito cuando canto el coliseo siempre yo me la creo tu eres el joker dominocarta es como gambito esta es la ultima esta es la ultima va dir al como saco aplausos soy falto al tocar mi amigo tu sabes eres mongolo deberia de ser teemo en esta batalla te mataste sol tiempo fuerte de aplausos al público fuerte de aplausos esa es la energia del carcinador que quiere el publico que quiere el publico que quiere el publico que eres replica vamos a ver que quiere el jurado en estas elecciones solo votan ellos claro ellos van a ver asi que que quiera el jurado lo vamos a saber a la cuenta de 3 2 1 réplica fuerte de aplausos hermanos esto es 5 entradas joker 5 entradas de 4x4 libre ok en esta ocasión comienza letry style finaliza el joker ok vamos publico vamos publico estamos acá tonco suelta esa bomba 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 1